Hola que tal amigos, bienvenidos a una edición más de Vertice TV, nos encontramos pues desde las canchas techadas de la ciudad deportiva, por fin, por fin se hizo justicia para el basquetbol organizado y bueno nos encontramos con Valentín Torruco, entrenador de la selección femenil que estará participando este fin de semana en lo que será ya la etapa regional de Olimpiadas Valentín, pues como ves este evento? ¿Qué tal Manuel? Me da mucho gusto que estés compartiendo con nosotros esta cancha, pues aquí feliz, ahora sí que se nos está haciendo justicia una vez más, en la categoría 2000-2001 que pues había tenido varios estragos durante dos años, ahorita yo soy el encargado, soy el entrenador general del equipo, de la selección, tenemos la base desde 8-2000 y 4-2001, pues ahí nos eliminamos en lo estatal y pues ahora sí que está quedando son las mejores niñas del estado. ¿Cómo te has preparado precisamente para esta etapa regional? Porque bueno, yo sé que la meta la tienes precisamente en la Olimpiada Nacional, ¿no? Mira, pues la preparación básicamente este proyecto lo traemos desde hace dos años, desde Cancún, las que son las bases, las 8 niñas que yo trabajo, hemos trabajado en Copa Cancún, Copa Puebla, estamos integrando en dos ligas aquí en la liga que la lleva Luis Zambel, la liga que la lleva la licenciada Anita, a donde hemos practicado en la categoría libre, hemos trabajado mucho para eso y pues obviamente llevamos más de 45-50 partidos fogueándonos con ellas, más los partidos que tenemos fuera. Y las niñas que se están integrando, pues obviamente la estamos trabajando al sistema de juego de nuestra categoría, pues. ¿Les está ayudando esta nueva infraestructura que se tiene en la actualidad? Mira, afortunadamente sí nos está ayudando, porque ya sabes cómo es el tiempo en Tabasco, principalmente la lluvia. Ahorita, pues, yo, mi base, yo trabajo en Olimpia 21, pero afortunadamente ahorita tenemos estas instalaciones y que nos ayuda bastante. Ahorita si estuviera lloviendo, se falta el entrenamiento, pero afortunadamente tenemos esta infraestructura, son 8 canchas techadas, más el Palacio de los Deportes, y pues ahí las diferentes sesiones nos hemos dividido para escoger alguna cancha y trabajamos, eso la verdad que nos está ayudando bastante. Pues ya conoces de alguna forma los rivales que vas a tener, que lógicamente va a ser Campeche, Quintana Roo, Yucatán. ¿Cuál sería el que se te podría complicar de alguna manera? Porque como tú bien mencionas, ya es un proceso que tú traes. Mira, la verdad que el que se nos ha complicado un poquito los últimos años es Chapa. La verdad que nuestro vecino viene muy bien preparado, obviamente, por lo que conlleva todo lo que es el estado de Chapa, que son casi 150 municipios, al final es muy basquetbolero y pues tiene muchos torneos. Por lo regular siempre se nos complica a ellos y la base de ellos viene de Tapachula, Chapa, que está unido con Oaxaca. Para ellos hemos estado trabajando mucho, el año pasado nos dejó con la medalla de plata, nos ganó, y pues ahorita estamos trabajando para Chiapas. Campeche, Quintana Roo y Mérida también vienen, han trabajado para, tú sabes que todos los estados trabajan para la Olimpiada, pero el que considero yo un poquito más es Chiapas. ¿Algo más que quieras agregar, Valentín? Pues no, pues agradecerles mucho, darnos esta oportunidad, que conozcan las infraestructuras de Tabasco, que se está trabajando en el estado, que estamos haciendo basquetbol unificado, que hemos procurado de llevar las reglas del basquetbol, tanto con las federaciones, con el instituto, que nos han estado apoyando en ese sentido, y pues te agradecemos que vengas acá con nosotros a apoyarnos y que se den cuenta que si hay basquetbol en el estado, vamos a jugar ahorita desde el viernes, sábado y domingo va a haber basquetbol, vamos a tener el regional, rol de juego nos los entregan mañana, es la junta previa mañana en el Hotel Bajcarrizal, y de ahí salen los rivales, porque es este sorteo, va a ser un sorteo, y de ahí vamos a saber quiénes son nuestros rivales. Pues ya escuchó usted, venga, venga, este fin de semana va a haber buen basquetbol aquí en el estado de Tabasco, pues si está usted cerca, venga y apoye a la selección tabasqueña, se lo merece. Nos vemos en la próxima.